A ver, You City Slicy, tú te has mirado bien esa foto de perfil que tú tienes. You City Slicy, no abuses más del filtro. You City Slicy, no abuses más de las aplicaciones para ponerte maquillaje. You City Slicy, no abuses más que no te van a reconocer en la calle cuando salgas. You City Slicy, tú me estás criticando a mí. Mira, yo estoy en vivo, en vivo, en un vídeo. Así soy yo al natural cuando me ven. Yo no me meto filtro, You City Slicy. Tú me estás criticando, You City Slicy. Y cuando yo voy a esa foto de perfil, mi amor, te has hecho una cirugía en esa cara que estás de madre. Te has hecho una cirugía facial con los filtros y las aplicaciones, You City Slicy. Ay, You City Slicy, tú llamándome oriental, You City Slicy. Yo soy muy oriental, You City Slicy. Cuando tú eres de la llama, You City Slicy. Ay, cuántas You City Slicy hay aquí en este Facebook, criticando a la gente. Y cuando tú vas a la foto de perfil, están más feos que tú, están en candela, tienen un mal aspecto sospechoso. Lo único que están es ofendiendo a la gente en feo porque, claro, ellos no tienen trabajo, no tienen nada. Y, Ay, You City Slicy, si te llenaste de odio porque yo no uso filtro, no es mi problemoski. Ay, You City Slicy, váyase usted, váyase usted para allí, para, ¿cómo es que se dice? Este es Mike Cosmetics y hace una cirugía en esta cara. Yo hasta ahora puedo decir que soy natural.